¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Espero muy bien. Hoy es día de trabajar fondant. Yo soy Aide Carrasco y jueves y viernes es de fondant. ¡Comenzamos! Hoy vamos a realizar unas nubecitas para decorar nuestro pastel que les va a encantar. Los moldes se los dejo en la parte de abajo en un link de Dropbox para que ustedes los puedan imprimir en tamaño carta. ¡Comenzamos! Un cortador, que puede ser uno de plástico, un cuchillito o de metal, ¿verdad? Este no lo deben de usar los niños, ¿ok? Para hacer circulitos son bien económicos. Por ahí les voy a dejar el link de donde los compro. Nuestro rodillo, que es muy indispensable, se me olvidó decirles. Vamos a tomar fondant. Cada 150 gramos, 200 gramos, le vamos a poner un cuarto de cucharadita de CMC, que es para endurecer, para que se sequen sumamente más rápido y ustedes puedan manejar mejor su fondant. Lo van a dejar 15 minutos, reposar, después lo van a amasar a que quede bien suavecito para poder extender y marcar nuestra nubecita. Hay cortadores especiales para nubecita que son muy económicos. Yo se los quise hacer así porque muchas no tienen. Quiero que a su rodillo le pongan ligas, si no tiene, de las que ustedes tengan, para que a la hora de que ustedes extiendan quede del mismo grosor. Porque a veces estamos extendiendo y nos queda como que más grueso de un lado y más delgado de otro. La pueden hacer lo delgada que ustedes quieran. Y vamos a poner nuestro molde para recortar, claro. Lo pueden hacer con un cuchillito o con estas que son bien baratas. Fíjense que un día las vi y dije yo, vamos a ver qué tal salen. Aparte que las pueden usar los niños, ¿verdad? Sin que se nos vayan a cortar y van a poder jugar perfectamente a hacer figuras de fondant. Después de recortar hay que ver que quede listo de los lados. Tienen muy buen tamaño. Con unas tres que hagan, cubren lo que sería un pastel encima, ¿verdad? O enfrente. Ahora la vamos a dejar que seque más o menos, yo calculo unas tres horas. Porque como está delgadita, se va a secar rápido según su país, su ciudad, como esté el clima, ¿verdad? Entre más húmedo, pues tarda un poquito más. Ya mis nubecitas están casi secas, no totalmente secas, porque mi clima está muy húmedo. Pero sí, ya las puedo decorar. Vamos a extender color rosa para hacer lo que serían las chapitas. Con estos hacen unos círculos y son sumamente baratos. Si no tienen, pueden ponerle las chapitas con marcadores. Hacen una bolita y igual quedan bonitos. Los ojos se los podemos pintar con marcadores o también podemos hacer las bolitas. Bien fácil también. Vayan a hacer los ojitos. Extiendan el fondant muy bien, que quede lo más delgadito posible, que no queden así como que súper gruesos. Vamos a cortar lo que serían nuestros ojitos, ¿verdad? También si no tienen para hacerlo, que yo les recomiendo que los compren, que son sumamente baratos. Este... Lo pueden hacer con una tapita, ponen una bolsita de plástico, hacen una bolita y solamente presionan y listo. Les quedan las bolitas, las rueditas, perdón. Muy bien. Vamos a decorar lo que son nuestras nubecitas con brillo, para que se vean espectaculares en ese pastel. Pegamento comestible. Recuerden que les estoy dejando la parte de abajo, lo que es este... cómo se hace, ¿verdad? El link. Vamos a pegar los ojitos. Y vamos a pegar las chapitas. Y vamos a pegar las chapitas. Le vamos a poner una bolita blanca en medio a lo que son los ojitos, para que le dé luz. Todo lo demás, se lo vamos a poner brillo. Antes, le vamos a poner lo que sería la boquita. Esa sí la vamos a poner con un marcador, como si fuera una U. Porque ella está feliz. Vamos a ponerle en todo alrededor de donde pusimos ojitos, boquita, pegamento comestible. Para ponerle diamantina. La diamantina que uso es de Magic Craft. Sale muy económica, se las envían a su casa directamente. Perfectamente, todo perfectamente limpio, sanitizado. Este, con la seguridad de que les va a llegar. La encuentran en Facebook. Pero de todas maneras, yo por ahí les dejo el link. ¿Verdad? Ahora sí, vamos a agarrar... Diamantina Tornasol. Para darle un brillo bien bonito a nuestras... Lo que sí pasa. Le pueden poner rayitas alrededor. O como yo, que le voy a poner diamantina. Pero, se la voy a poner o rosa o azul. Ustedes deciden... Este... ¿Qué color les gusta más? Le voy a poner alrededor pegamento comestible. Para ponerle lo que sería el color... Ya sea rosa. En este caso es un rosita. O ustedes quieren ponerle azul. También se le puede poner azul. O le pueden poner marcador también en toda la orilla. Es tan ligero que... No sé si en la... En la cámara se note, ¿verdad? Pero aquí sí se nota y se ve muy bonito. La otra la voy a poner en color azul para que vean cómo se ve. Las dos se van a ver muy bonitas. Oigan, qué bonito se ve. Ya nomás le vamos a poner la luz a los ojos. Un puntito de pegamento para pegarle lo que sería la luz de los ojitos. Para donde quiera que quieran que miren. ¿Sí? Ya quedaron listas mis nubecitas para esa fecha tan especial. De nuestra mamita. No olviden suscribirse al canal, visitar todas mis redes sociales y píquenle a la campanita para que les avise cuando suba un nuevo video. ¡Hasta pronto! Bye. Jueves y viernes es de Fondant. ¡Tra pez! ¡Suscríbete antes!